¿Cómo les va? Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Gonzalo, ¿todo bien? Bienvenido. En esta máquina estamos haciendo las cookies, que son las que le vendemos a Martín y a Starbuck, las máquinas más grandes, sobre las bandejas, sobre los carros, pasan al sector de hornos que está allá atrás, que tenemos dos hornos rotativos. Estamos en la fábrica Pastichino, estamos con Gonzalo y con Jorge Perrin, que son los dueños, bueno, estuve recorriendo la empresa, dialogando con ellos, bueno, realmente una impresión muy grata. La verdad que me voy con una motivación impresionante ver lo que es esto, lo que es Pastichino. Hace rato me habían hablado, hace rato quería venir a la fábrica a conocerla y por problemas de agenda se iba superponiendo. Y la verdad que es impresionante cómo, yo admiro a los emprendedores, admiro a aquellos que tienen una idea y con esa idea empiezan a soñar, a imaginar, a pensar y cómo darle forma. Y así surgió en el 2008, si no recuerdo mal, con una idea de un contacto, bueno, empezar a soñar esta posibilidad de hacer galletitas para café, que la verdad que a mí no se hubiera ocurrido nunca. Y ver lo que se ha logrado y que hoy esté Pastichino en las grandes empresas y grandes cafeterías de Argentina y también se está aportando en Brasil, la verdad que es un placer contar con personas como Gonzalo, con toda su familia y el equipo, que son motivadores, ¿no? Sinceramente, bueno, como te decía, una idea, un proyecto, cómo darle forma y hoy se convierte en una empresa. Una empresa que también tiene algo muy interesante que quiero destacar, que es la parte de comunidad, la parte social de dar, ¿no? No solamente pensar en la utilidad, sino que esa utilidad también se distribuye a aquellos que más lo necesitan y eso creo que es un valor, un plus importantísimo y para imitar en los empresarios. Así que quiero felicitar a la familia, quiero felicitar a este emprendimiento y la verdad que, bueno, desearles mayores éxitos, que tiene mucho más para crecer y, por supuesto, del Estado estamos a disposición para acompañarlos. Bueno, Gonzalo, me imagino contento con la presencia del Intendente, también explicándole un poquito cómo ha ido creciendo esta empresa. Sí, claro. Es súper interesante siempre recibirlos. Hoy está Pablo acá y la verdad que para nosotros es una linda situación, pero también, a ver, en el caso mío, que soy siempre el que estoy en contacto con la municipalidad, hay mucha gente que nos da una mano, que está siempre a lo que vamos necesitando, la empresa, como decía Pablo, siempre está creciendo y que las habilitaciones, que las regulaciones, que las cosas, ¿no? Entonces, me siento muy a gusto y, bueno, y es eso, él decía del emprendedurismo, de la parte privada, ¿no?, que es lo que nos toca a nosotros y la vinculación con el Estado y con la parte política, ¿no?, para potenciar esto, ¿no? Porque de alguna manera creo que lo interesante es lo que surge cuando todos trabajamos en conjunto, porque los empresarios no pueden solos y los políticos tampoco, ¿no?, porque creo que nos necesitamos uno de los otros. Bueno, Jorge, también acompañando todo el emprendimiento familiar, que realmente va creciendo y mucho, ¿no? Así es. Sí, sí, la verdad que muy contento. Y también de conocer al Intendente, porque no habíamos visto personalmente, sí, con varios de ustedes. Y, no, yo siento también de que el hecho de trabajar para el bien común, con la pasión que se trabaja desde un lado o del otro, los vínculos que se generan, me parece que es la cosa más importante, ¿no?, que después en el fondo todos queremos ser felices, todos queremos vivir en fraternidad de alguna manera, y, bueno, si está la buena voluntad podemos venir de distintos lugares y eso es lo más lindo que me parece, que se generan vínculos, que después son concretos, que se traducen en trabajos, se traducen en obras, se traducen en tantos aspectos que hacen a, bueno, a una sociedad mejor. Y yo resalto, porque en algunos momentos nosotros también pienso de crisis de nuestro país, ¿no?, que hemos pasado de Bacle, recuerdo de que en distintos momentos Gonzalo decíamos, ¿qué hacemos? Y nosotros seguimos adelante. O sea, el otro pasa, siempre lógicamente a riesgo, apostando, pero mirar positivo me parece que es lo que más nos ayuda a ir adelante. Y creo que también hay mucho más de positivo en la Argentina que de lo negativo, que a veces es lo que más parece que sale la luz, ¿no? Así que contento por este momento. Felicito a todos, es verdad que es impresionante el proyecto, muy lindo, tentador, yo no voy a bajar acá, me voy a ir robando cada producto, me voy a ir robando a las chicas para robar la canción. Segundo, la situación es así delante que tiene mucho poder que hacer, ¿eh? Y depende de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.